Seguimos en los invitados del director, con nosotros la tribu de Dios, estamos aquí pues conociendo primicias de este nuevo disco, Jesús es mi alegría, y ahora queremos que ustedes tengan la oportunidad también de conectarse con la tribu de Dios a través del 809-536-1053, pueden hablar con ellos, le pueden solicitar alguna canción también que ustedes quieran escuchar, decirle cuál es su canción favorita de la tribu de Dios, usted también puede cantar, cantar de esas canciones de la tribu de Dios, yo sigo siendo bien leal a esa primera producción, de verdad que sí, ese guaguancó, vamos a ver qué está ahí, buenos días. Buenos días, Saura. Amén, bendiciones, ¿qué nos habla? Alfida. Alfida, Dios te bendiga, aquí está la tribu de Dios. Ah, pero mi amor, esa es mi amiga Ler, mi amigo. Hola, Álida, ¿cómo te está? Ustedes saben, para felicitarles, decirles que de ese lado siempre hay un apoyo de hermanos, la producción, yo sé que le va a durar muchas cosas positivas, porque están con el Señor. Amén. Es como Saura, mi producción de este chiquitico. Católico de chiquitico. Aunque su canción es, no, ya yo le iba a preguntar, ella me dijo su producción, digo yo, bueno. No, 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 la que me gusta. Bueno, ahí está, el cantólico de este chiquitico. Bueno, vamos a cantarla, ¿verdad? Claro que sí. Esto para ti. Epa. Bravo. Yo soy católico, desde chiquitico, yo soy católico, desde chiquitico, yo soy católico, desde chiquitico. Hermano, creo que tiene el católico, que siempre está contento. Hermano, creo que tiene el católico, que siempre está contento. Tiene la eucaristiana de un... En el Espíritu Santo. Amén. Julio, cuéntanos. Me encantó esta canción de la misericordia de Dios el día que tuvimos en nuestra señora América Latina, en la ruta carismática. Ah, excelente. Todo el mundo bailando, hay una historia y hay mi madre. Ahí se gozó, ahí se gozó un poquito. ¿Y te la sabe, te la sabe? Yo, ajá, la misericordia de Dios, la tengo yo. Bueno, tiene que esperar la canción, Julio, espérate, espera la música. No tengo muchos minutos, mira, y a Marichard también que llame, que esas son las gentes de Marichard. Ahí está, gracias por la sintonía. Hola, amiga. La misericordia de Dios, la tienes tú, la tengo yo. La misericordia de Dios, la tienes tú, la tengo yo. La misericordia de Dios, la tienes tú, la tengo yo. Otra llamadita, buenos días. Buenos días. Hola, ¿quién nos habla? Christopher Enturiel. Hola, Christopher, ¿cómo estás? Bien. Cuéntame, Christopher, la tribu de Dios con nosotros hoy. Yo quiero la canción que dice, la fe, la fe, no se ve, la fe, la fe se siente. Ah, pero Christopher también, gracias. El primer tema de la producción. Es el primero, Fran, de la producción, ahí está. Ese no es, Fran, ese no es. Muy buena vieja. Bueno, ahí está. La fe, si no se propaga, se apaga. Esa es. Esa es la primera producción. Esa sí. La fe, la fe, no se ve. La fe, la fe, se siente. La fe, la fe, no se ve. La fe, la fe, se siente. Si tuviera fe, como Moisés, prepararía todos los mares. Si tuviera fe, como habrá, que salvo su hijo por obedecer. Si tuviera fe, como habrá, que salvo su hijo por obedecer. La fe, la fe, la fe, se siente. Dale, Fran. La fe, la fe, se siente. Mira por la fe, Sara recibió el poder de contepidurismo. Espérate, que tenemos otra. La gente está loca por conversar con la tribu de Dios. Buenos días. Buenos días y bendiciones. También, para ti, mucho más. Bendiciones para el grupo de la tribu de Dios, que canta en la casita de la misericordia. Sí, todos los lunes. Sí, cuando canta esa canción, la misericordia de Dios, la tienes tú y la tienes yo, eso se oye abajo. Me encanta. Bueno, ahí está esta. Bueno, pues mira, vamos a cantar. La canta tú, tú, un pedacito también. La misericordia de Dios, la tienes tú, la tengo yo. La misericordia de Dios, la tienes tú, la tengo yo. Tú la tienes en las manos. Tú la tienes en los pies, tú la tienes en los pies. Tú la tienes en los pies. Bendiciones. Bendiciones. Sí. ¿Quién nos habla? Es Martín Lebrón, de Cristo Rey. Bendiciones, Martín, para usted. La tribu de Dios con nosotros esta mañana. Sí, gracias. Y yo hay gente con ustedes. Hágame, hágame el favor, póngame una canción de la de Mary Jocari, Lebrón, de la de Cristo, el lugar de la goberna. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Continuamos con otra llamadita para la tribu de Dios. Buenos días. Buen día, querida. Hola, hola, querida. ¿Cómo estás? Bien. Saludos para la tribu de Dios. Gracias, gracias. Para todos los que están ahí. ¿Cuál es tu canción? Me gusta el gimnasio de Jesús. Ah, vamos a estar en Jesús. Ese es el afonjorito de nuestro hermano Jorge Rosario, que está aquí. Jorge, voy a cantar la canción. Dale, dale, dale. Tiene aquí el gimnasio, Jorge. Vamos a trazarnos una meta donde podamos rebajar la grasa del egoísmo. Vamos alimentándonos a la mente de la palabra de Jesús para poder estar informados. Mi canción de la imaginación y amor, y nación de Jesús. Mi canción de la imaginación y amor, y nación de Jesús. Mi canción de la imaginación y amor, y nación de Jesús. Vamos a hacer muchas caminatas para poder estar presente en la oración. Vamos a bajar el pobre preso y poder eliminarnos. Hola, chico, en otra llamada, señores, la tribu de Dios con nosotros. Buenos días. Sí, buena. Le habla Isabel de aquí de Villajuana. Bienvenida, Isabel, cuéntanos. Pero ya esta canción, ya la pidieron, Católica de Chiquitico. No, pero no importa. ¿Sabes por qué? Porque a veces suben evangélicos aquí a donde yo vivo, y me dicen que me cambien, que sé yo qué le digo, y yo le dije, yo lo pensé primero que la tribu de Dios. Yo le dije, yo soy católica de Chiquitica, porque me crió mi abuela y ella era de la iglesia, y ya usted sabe. Bueno, pues ahí está. Vamos a cantarla. Gracias. Cántala con nosotros. Católico, eh, católico, eh, católico, eh, desde chiquitico, católico, eh, católico, eh, desde chiquitico, soy católico, desde chiquitico, yo soy católico. Otra llamadita, buenos días. ¿Quién? ¿Quién con nosotros? Buenos días. Hola, ¿quién nos habla? Israel. Oh, bienvenido. ¿Cuál es tu canción preferida de la tribu de Dios? La misericordia de Dios. Bueno, ya la hemos cantado como tres veces a la misericordia. Pero podemos seguir cantándola, no importa. Dale, dale, cántala. La misericordia de Dios la tienes tú y la tengo yo. Vamos, vamos. La misericordia de Dios la tienes tú y la tengo yo. La misericordia de Dios la tienes tú y la tengo yo. Qué lindo. La tienes tú y la tengo yo. Bravo. Muy bien. Mira, todos tenemos la misericordia de Dios. La tenemos en las manos. La tenemos cada vez que tenemos la oportunidad de ayudar al prójimo. Y bueno, seguimos con más llamaditas. 809-536-1053. La tribu de Dios llega con nosotros. Buenos días. Qué bueno. Qué felicidad de poderla localizar porque nunca me he entrado. Ah, pero gloria a Dios. Qué bueno. Es un aplauso. Bienvenida. Ah, es Santa Cristiana desde los Prados de San Luis. Bienvenida, Santa. ¿Cuál canción te gusta de la tribu de Dios? Guau, me encantan todas. Díganme a esos muchachos que Dios me lo bendiga grandemente. Que el Señor ha hecho obras grandes con ellos y la está haciendo a través de sus canciones con nosotros. Amén. Otra llamadita. Virgencita buena, me encanta. Que me la ponga un poquito. La Virgencita buena es la número cuatro, Fran. Sí. Ahí está. Virgencita. No se vaya. Para que la cante con nosotros. Ah, sí, sí. Ok. Vamos a cantar. Virgencita buena que esté en la nueva producción de la tribu de Dios. Eso. Esto se siente bien dominicano. Así mismo. Donde hay un dominicano que oye música y a bailar. A bailar. Se mueven los piecitos, ¿verdad? Sí, le pone uno las pilas. Vamos, los que están cocinando también ponen a bailar. Sabor dominicano. Nosotros no tenemos que ir a buscar eso en ninguna parte. Ah, pero a la doña le vamos a mandar una animadora. Ve para allá. Vivencita buena, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Gracias. Gracias. Dale, dale, dale. De tu gracia. Porque eres la madre de nuestra señora. María. Madre. Madre. De no tu bendición. Madre. María. Madre. María. Madre. María. De no tu bendición. Vivencita buena, llena de bondad, quiero que en tercera edad, por la paz mundial. ¡Bravo! ¡Eso! Aquí vamos con la última llamadita. Buenos días. Aló, buenos días. Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Idalia Moronza, de Cristo Rey. Hola, Idalia. Cuéntame, ¿qué canción te gusta de la tribu de Dios? Católico desde chiquitico y la misericordia de Dios. La tienes tú, la tengo yo. Un hit. Es un hit. La misericordia de Dios. Sí, tuve la gracia de ser en la Casa de la Renovación al día de Pentecostés. Ay, sí, anhelamos. La gente se gozó. Sí, lo bailamos ahí, ya lo sabes. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Dónde los amigos pueden conseguir este disco? Lo tenemos aquí en Radio ABC, en la librería y también en la casita de la misericordia. Y para invitaciones. Déjame decirte que para este viernes nosotros vamos a estar en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en la cuava de Peralvillo. Esto es para allá, Payamazá. Vamos a gozarnos con todo ello. Y para julio 22 vamos para la parroquia de San Andrés Apóstol en Boca Chica. Y también el 15 vámonos para Pantoja. Todo el que quiera la tribu de Dios, dígale a su párroco. Queremos la tribu de Dios para nuestras patronales, para nuestra fiesta. Y puede llamar al 809-494-7291. 809-494-7291. Y en todas las redes sociales nos puede conseguir. Bueno, pues nosotros súper contentos de estar aquí. Gracias por la invitación, por venir aquí a visitarnos en nuestra cabina. A los invitados del director, la tribu de Dios con nosotros. Vamos a una pausa ya en la parte final. Agradeciendo la sintonía de todos ustedes. Estás escuchando los invitados del director.